Muy buenos días, aquí iniciamos con toda la información que ya le tenemos preparada para esta jornada de martes. Sea usted bienvenido, me acompaña Gadiel Álvarez desde otro lado del set. Buenos días. Andrea, muy buenos días, Guatemala, muy buenos días. Iniciamos esta información con datos de última hora. Hace exactamente 24 horas nosotros les hablábamos y también iniciábamos esta jornada informativa. Ayer precisamente iniciamos la jornada informativa con el hallazgo de una mujer envuelta en sábanas. Esto a la par de una escuela hoy, 24 horas después, una situación similar. Un hombre envuelto en sábanas, el cuerpo envuelto en sábanas. Aquí tenemos los datos que dan a conocer por parte de las autoridades. Esta es información de último minuto. Llama la atención que un hecho similar al de ayer con lo que iniciábamos nuestra jornada informativa. Nos da a conocer que la policía municipal de Villanueva informa sobre el hallazgo de un hombre fallecido envuelto en sábanas en el lote 26, manzana 55, nuevo amanecer, ruta a Ciudad Quetzal. Repetimos la ubicación, estamos repitiendo la ubicación, el lote 26, manzana 55, nuevo amanecer, ruta a Ciudad Quetzal. Ya agentes informan, perdón, debo decir Ciudad Real, debo decir, agentes informan que la dirigencia de la Policía Nacional Civil pues está afectando en estos momentos la circulación. Repito, la ubicación es ruta a Ciudad Real, el punto donde fue encontrado esta mañana, esta madrugada, el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. Mire usted, imágenes sumamente fuertes en la puerta exactamente de una vivienda, justo en la puerta de una casa, en la puerta de una vivienda, localizan el cuerpo envuelto en sábanas de este hombre. Y ayer, precisamente a esta hora, estábamos dando el dato, también iniciamos la jornada informativa de ayer con una joven envuelta en sábanas y según los datos que se tienen, pues que era una menor de edad la niña de ayer, la jovencita menor de edad, que fue encontrada envuelta en sábanas, nylon y una caja de madera, de estas cajas donde pues ponen verduras, usted ubica las que hay en los mercados, pues ahí también estaban parte de los restos de esta mujer, de esta jovencita. Hoy el hallazgo lo dan a conocer ya las autoridades, los vecinos, salían muy temprano a hacer sus diligencias, salían a hacer las compras, a comprar el pan cuando se dieron cuenta que en la puerta de su casa encontraron precisamente este hombre envuelto en sábanas. El cuerpo, pues con fuertes señales de violencia en el lote 26, manzana 25, nuevo amanecer, esto es muy cerca de Ciudad Real. Ya los agentes informan que están llamando a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público para que inicie los peritajes, para que inicie todo el proceso respectivo. Así que tendremos, por supuesto, la información, uno de nuestros equipos ya va en camino, ya se dirige hacia aquel punto para llevar toda la información, para llevar todo lo que está sucediendo en estos instantes desde aquel lugar. Así que una vez más, iniciamos esta jornada informativa con una persona, con un asesinato, una persona con datos muy similares envuelto en sábanas en plena vía pública. Esto es con que iniciamos este noticiero.